Gloria a Dios hermanos, Dios le bendiga, bienvenidos esta noche, póngase de pie, cierre sus ojos, vamos a orar, Padre que estás en los cielos, que adoramos, bendecimos tu nombre Señor, queremos esta noche de día martes adorarte, queremos levantar un altar de adoración, solamente para ti Señor, bendice, este momento en el cual vamos a rendirte, alabanzas en el cual vamos a rendirte, adoración, trae con bien a los hermanos que vienen en camino Señor, queremos glorificarte con todo nuestro ser, queremos glorificarte con todo nuestro corazón, Señor, llena este lugar con tu presencia, llena este lugar con tu poder, porque tú eres bendito Señor, eres digno de recibir toda la gloria, toda la alabanza y toda la adoración, porque tú te lo mereces, levante sus manos y vamos a cantarle al Señor No mereces ni mal, Padre del cielo, te adoramos, alzamos hoy tu nombre, Ven alto, que tu reino, que tu reino, se establezca en la alabanza, que tu pueblo, te declare tu poder, bendito sea el Señor, Dios poderoso, Señor, Dios poderoso, por siempre reinará, Dígale Padre del cielo, Padre del cielo, te adoramos, alzamos hoy tu nombre, bendito sea el Señor, que tu reino, se establezca en la alabanza, que tu pueblo, te declare tu poder, bendito sea el Señor, Dios poderoso, Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, Dios poderoso, Por siempre reinará Bendito sea el Señor Dios poderoso Que puede querer sin quien Vendrá Bendito sea el Señor Dios poderoso Por siempre reinará Por siempre reinará Por siempre reinará Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes Amén Bienvenidos hermanos a la casa de Dios Puedes sentarse Bienvenidos a este culto de día Martes Donde venimos a honrar al Rey Donde venimos a darle nuestra mejor alabanza al Señor Tenemos siempre que estar en ese deseo de darle lo mejor a Dios Y decirle Señor Yo te alabo con todo el corazón Yo te alabo con toda mi alma Y por eso vengo a darte alabanza y adoración Ayúdeme con sus palmas Y cantémosle hacia el Señor Vamos con las palmas Te espero Señor Te espero Porque tú eres lo único que tengo Te espero Señor te espero Porque tú eres lo único que tengo Cantando te alabaré Ahora no te esperaré Porque tú eres lo único que tengo Cantando te alabaré Ahora no te esperaré Porque tú eres lo único que tengo Conmigo Pon aceite en mi lámpara Señor Pon aceite en mi lámpara Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara Señor Señor Jesús Tú eres mi vida Señor Jesús Tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo Con el corazón Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo Con el corazón Con el corazón Con el corazón Conmigo Santúrame Señor Con tu espíritu 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 Y déjame sentir El fuego de tu amor Aquí en mi corazón Oh Dios Oh Dios Y déjame sentir El fuego de tu amor Aquí en mi corazón Oh Dios ¡Súrame más! ¡Súrame más! ¡Súrame Señor Aquí en mi corazón ¡Súrame más! ¡Súrame más! ¡Súrame más! ¡Súrame más! Y su fidelidad Cuando canto para ti ¡Conmigo! Los que esperan Los que esperan en Jehova Los que esperan Los que esperan en Jehova Como las águilas Como las águilas Su santa levantará Como las águilas Como las águilas sus andas levantarán Correrán y no se cansarán Camerarán, no se fatigarán Como las águilas, como las águilas Sus andas levantarán Como las águilas, como las águilas Sus andas levantarán Los que esperan, los que esperan de Jehová Como las águilas, como las águilas Sus andas levantarán Como las águilas, como las águilas Sus andas levantarán Correrán y no se cansarán Camerarán, no se fatigarán Como las águilas, como las águilas Sus andas levantarán Como las águilas, como las águilas Sus andas levantarán Vamos escalando el dragón Vamos llevando la cruz Sigamos el camino al costo Con esto es mucho mejor Vamos escalando el dragón Vamos llevando la cruz Vamos llevando la cruz Sigamos el camino al costo Con esto es mucho mejor Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar A veces A veces me siento de ti Ya no quiero escalar Pero alzo mis manos al cielo Y Cristo pensaste dar A veces me siento de ti Ya no quiero escalar Levanto mis manos al cielo Y Cristo fuerzas Ven a cantar Ya viene la recompensa Eso es, sin gracia Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar Conmigo Vamos escalando el dragón Vamos llevando la cruz Sigamos el camino al costo Con Cristo es mucho mejor Vamos escalando el dragón Vamos Vamos llevando la cruz Sigamos el camino al costo Con Cristo es mucho mejor Llega más fuerte y a mí Le va a recompensa Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar Un paso más Un paso más Un paso más de fe Adelante hermano Adelante hermano Que ahí en el cielo Que ahí en el cielo Nos espera un ganado Adelante hermano Adelante hermano Que ahí en el cielo Nos espera un ganado Un paso más Un paso más de fe Un paso más 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 Adelante hermano Adelante hermano Que ahí en el cielo Nos espera un ganado Conmigo Por esas calles Yo voy a caminar Marte cristal Por esas calles Yo voy a caminar Calles de oro Marte cristal Pero qué lindo Qué lindo Qué lindo es nuestro Dios Pero qué lindo Qué lindo Qué lindo es nuestro Dios Pero qué lindo Qué lindo Qué lindo es nuestro Dios Pero qué lindo Qué lindo Qué lindo es el Señor Dar igual a su belleza Dar igual a su amor Pues todo lo que hace Lo hace con amor Dar igual a su belleza Dar igual a su amor Pues todo lo que hace Lo hace con amor Mira qué lindo, qué lindo es nuestro Dios Nadie iguala su belleza, nadie iguala su amor Pues todo lo que hace no va a ser con amor Nadie iguala su belleza, nadie iguala su amor Pues todo lo que hace no va a ser con amor Pero yo sé que apodo regó, pero el crecimiento lo da el Señor Yo sé que apodo regó, pero el crecimiento lo da el Señor Siembra la palabra, no te trates más Cuando Cristo venga, Él te salvará Siembra la palabra, no te tardes más Cuando Cristo venga, Él te salvará Siembra la palabra, no te tardes más Cuando Cristo venga, Él te salvará Siembra la palabra, no te tardes más Cuando Cristo venga, Él te salvará Amén Un día orando, le dije a mi Señor Tú el alfarero, tú el alfarero, yo el barro soy Díganle, volte a mi vida Volte a mi vida, a tu parecer Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo, te voy a transformar Bebe en el proceso, te voy a hacer llorar Porque por el fuego, te voy a hacer pasar Díganlo Quiero una sonrisa cuando todo va mal Quiero tu alabanza en lugar de tu quejar Quiero tu confianza en la tempestad Y quiero que aprendas también a perdonar Cuando le damos un aplauso fuerte al rey de reyes Esta noche hermano Aleluya Cántalo conmigo y dice así Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo, te voy a transformar Pero en el proceso, te voy a hacer llorar Porque por el fuego, te voy a hacer pasar Díganlo fuerte Quiero una sonrisa cuando todo va mal Quiero tu alabanza en lugar de tu quejar Quiero tu confianza en la tempestad Y quiero que aprendas también a perdonar Dale un aplauso fuerte al rey Amén ¿Cuántos de los que están en este lugar Están tomados de la mano del Señor? Amén No tenemos que soltarnos de la mano del Señor Pase lo que pase, venga lo que venga Debemos siempre de estar tomados De la mano del Señor Ayúdeme con sus palmas Y cantémoslo fuerte así Vamos con las palmas Conmigo Yo tengo un salvador Es Cristo el Señor En el yo tengo luz La vida en verdad Pues Él me ha dado paz Cuando le conocí Siempre caminaré A donde está mi hogar Y conmemoraré Por la eternidad ¿Cómo dice? Tomado de la mano De mi salvador Caminaré seguro Pues voy con mi pastor Y sé que habrá de luz De niemos no habrá Pues Cristo es la luz Tomado de la mano De mi salvador Caminaré seguro Pues voy con mi pastor Y sé que habrá de luz De niemos no habrá Pues Cristo es la luz Ahora yo confío Ahora yo confío En mi buen salvador A mí mi temor Jamás ha de llegar Pues sé que habrá de luz Siempre tú vivirás Oh ven amigo mío Acepta al salvador Y salvo tú serás Y salvo tú serás Por la eternidad ¡Cantan! ¡Cantan! Tomado de la mano De mi salvador Caminaré seguro Pues voy con mi pastor Y sé que habrá de luz De niemos no habrá Pues Cristo es la luz Tomado de la mano De mi salvador Caminaré seguro Caminaré seguro Pues voy con mi pastor Y sé que habrá de luz De niemos no habrá Pues Cristo es la luz Dale un aplauso Al Rey de Reyes Aleluya Cierra tus ojos Él está en este lugar Iglesia Él está aquí Tomado de tu mano Caminaremos seguro Tú tienes el control Tú tienes el control De nuestra vida Tú tienes el control De todo lo que suceda Señor Te adoramos Señor Conéctese con la presencia Del Señor La bendición vendrá pronto Para tu vida Iglesia Solamente esperemos En el Señor Espera en el Señor Y Él hará Ese milagro Ese milagro Esa bendición Para tu vida Te adoramos Señor Te adoramos Señor Te adoramos Señor Canta conmigo así Esperar en ti Difícil sé que es Mi mente dice no No es posible Pero mi corazón Confiado está en ti Tú siempre has sido fiel Me has sostenido Y esperado en ti Y esperaré Pacientemente Aunque la duda Me atormente Yo lo confío Con la mente Lo hago con el corazón Y esperaré Y esperaré En la fortuna Aunque tardaré Tu respuesta Yo confiaré En tu providencia Tú siempre tienes Es el control Él tiene el control De tu vida Iglesia Esperar en ti Difícil sé que es Mi mente dice no No es posible Pero mi corazón Confiado está en ti Tú siempre has sido fiel Me has sostenido Y doy Y esperaré Pacientemente Aunque la duda Me atormente Yo no confío Con la mente Lo hago con el corazón Y esperaré En la tormenta Aunque tardaré Aunque tardaré En tu respuesta Yo confiaré En tu providencia Tú siempre tienes El control Él siempre tiene El control De nuestra vida Es iglesia Solamente Espera en el Señor Y Él logrará En tu vida Díselo conmigo Y esperaré Y esperaré Y esperaré Y esperaré Pacientemente Y la tormenta Aunque tardare tu respuesta Yo confiaré en tu providencia Tú siempre tienes el control Si Señor, ensantado Señor Canta conmigo Si decidiera negar mi fe Y no confiar nunca más en Él No tengo a dónde ir No tengo a dónde ir Si despreciaré mi corazón La santa gracia que me sacó No tengo a dónde ir No tengo a dónde ir Convencido estoy que sin tu amor Se acabaría tus fuerzas Y sin ti mi corazón Y sin ti mi corazón Yo quiero estar De tu presencia No me quiero alejar Canta conmigo Y sin ti mi corazón Y sin ti mi corazón Y sin ti mi corazón Con ojos de fuego Poderoso Poderoso En majestad y reino Poderoso Un gran arco iris Un gran arco iris Y sin ti mi corazón Y sin ti mi corazón Poderoso 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 En majestad y reino Poderoso 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 En majestad y reino Poderá, solo, poderá, solo, poderá, solo. ¡Oh, oh, oh! ¡Dar un aplauso fuerte a ti! Adóna ya al Señor Jesús. Te adoramos, Señor. Y en este lugar con tu presencia. Señor, sentimos tu gran amor. Padre, ministra, esta noche los corazones de los que vienen atribulados, Señor. Ministra, Señor, los que vienen preocupados esta noche en el nombre de Jesús. Dígame al Señor, Señor, yo quiero ser lleno de tu presencia, Padre. Quita todo dolor, quita toda ansiedad en el nombre de Jesús. Quita, Señor, todo dolor, toda preocupación en el nombre de Jesús, Señor. Esta noche hemos venido a adorarte, a recibir, Padre, de tu bendición. Oye, en este lugar, Espíritu Santo. Oye, en este lugar, oh Dios. Porque está cayendo la gloria de Dios en este lugar. Está cayendo la gloria de Dios en este lugar. Levanta tus manos y abora el nombre de Cristo. Él está aquí. Te adoramos, Señor. Canta conmigo. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Mis manos levantaré. Oh, oh, oh. Y su gloria tocaré. Canta, Señor, Señor. Algo está cayendo aquí. Oh, oh, oh. Está cayendo. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Oh, oh, oh. Y su gloria tocaré. Él está cayendo. Su gloria sobre mí. Sanando heridas. Oh, oh, oh. Su gloria sobre mí. Fiscal. Él está cayendo. Conmigo. Y su gloria sobre mí. Y su gloria sobre mí. Si fuimos del bebé. Iarna, Scrédala. Y su gloria sobre mí. está aquí su gloria está aquí díganle algo está cayendo aquí algo está cayendo aquí es tan fuerte sobre mí ahora levanta tus manos mis manos levantaré toca la gloria del Señor y su gloria a todos oh díganle está cayendo está cayendo su gloria sobre mí la gloria de Dios está cayendo en este lugar sanando sanando heridas levantando al heridas caído su gloria está caído está cayendo está cayendo su gloria sobre mí sanando herida sanando heridas sanando heridas su gloria está aquí aquí una vez más una vez más él está cayendo él está cayendo está cayendo su gloria su gloria está aquí su gloria está aquí su gloria está aquí su gloria está aquí levanta tus manos y dale gracias al Señor esta noche le adoramos Señor hay tantas cosas por las cuales decir Dios gracias Dios ha sido grande Dios ha sido fiel él dará la respuesta a su tiempo hermano el Señor va a dar la respuesta a su tiempo la bendición de Dios no añade tristeza alguna cuando Dios hace las cosas el Señor las hace perfectas ese milagro que tanto le has pedido al Señor déjame decirte que Dios te lo va a dar déjame decirte que Dios va a abrir esa puerta lo que para el hombre es imposible dice su palabra para Dios no es posible y esta noche estamos delante de un Dios todopoderoso estamos delante de un Dios que para él no hay nada imposible estamos delante de un Dios que sanó ciegos estamos delante de un Dios que sanó paralíticos y esta noche el mismo Dios es el que está en este lugar y su palabra dice que él es el mismo de ayer hoy y siempre solamente debe de tener fe solamente debe de creerle a Dios solamente debe de decirle al Señor Señor aquí está mi vida aquí está mi corazón aquí están mis manos aquí está mi mente Señor tómala que es tuyo tómala en tus brazos Señor solamente tú tienes el poder Señor de sanar tienes el poder de libertar Señor tienes el poder de poder de poderes Señor tú eres grande tú eres maravilloso Señor te damos gracias Señor oh Señor levantamos vuestras manos levantamos vuestras manos y te decimos muchas gracias por tu fidelidad y tu misericordia gracias Espíritu Santo porque hasta el día de ahora tú has sido fiel gracias por bendecirnos Señor no tenemos como pagarte todo lo que has dado a nuestra vida Señor gracias por protegernos gracias por guardarnos Señor gracias por tenernos en este lugar un día más Señor te doy la gloria y la alabanza solamente para ti Señor tú eres el merecedor de la alabanza Señor y de la adoración en el nombre de Jesús te damos gracias amén Señor y amén dale un aplauso fuerte al Señor gracias Señor cuantos dan gloria a Dios esta noche hermanos amén invito a mis hermanos servidores que pasen con esos sobres todos sabemos de que en este lugar hay necesidad hermanos así que es importante que nos hagamos partícipes de la obra del Señor ya que Dios bendice aquel que aporta para la iglesia aquel que aporta para las necesidades de la iglesia es necesario hermanos de que cada día nosotros le seamos fiel al Señor su palabra dice que me eres fiel en lo poco yo te voy a poner en lo mucho y a veces Dios no nos bendice porque no somos fieles delante de Él pero esta noche puede ser un punto de partida para empezar a ser fiel con el Señor para empezar a participar de la obra del Señor y se lo digo por testimonio propio y verá que el Señor lo va a bendecir hasta que sobre y abunde y usted no se va a andar preocupando de nada porque Dios va a tomar el control de su vida de sus finanzas de todo y verá como Dios lo va a bendecir cuantos creen que Dios bendice amén Él bendice pero es importante que cada uno de nosotros no dejemos ni de congregarnos ni de serle fiel al Señor seamos pacientes ahorita estamos digamos en este nivel pero si seguimos siendo fieles Dios nos va a levantar y después vamos a dar testimonio y decir hermanos se acuerdan cuando la iglesia era así y era santo y Dios nos va a poner en una posición más alta pero hay que ser fieles hay que ser constantes y no hay que correr simplemente hay que saber esperar en el Señor y debemos de mantenernos siempre en su obra vamos a orar Padre que estás en los cielos te damos gracias bendice aquel que puede como al que no puede aquel que no tiene trabajo provele un trabajo Señor abre la ventana de los cielos hasta que sobre y abunde Señor bendice los negocios bendice los trabajos de mis hermanos Padre guarda guarda su entrar y su salir guárdalo de toda violencia Señor guárdalo Padre bendito de todo peligro Señor de todo accidente de todo imperfecto mecánico Padre bendito nos ponemos en tus manos y oramos con todo nuestro Señor te lo pedimos en el nombre de Jesús amén Señor y amén pueden pasar hermanos mientras pasan mis hermanos se puede ir poniendo de pie y quiero cantar una alabanza muy bonita muy preciosa así que se lo vamos a decir al Señor así que nos ponemos Y dice así Me siento inundado de gozo Al ver esta magna creación Este pasto y sufrir mi universo Que en la nada formaste es mi Dios Ese viento fugaz, esa novena azul Esos astros que esparcen su luz Ese mar agitado por la tempestad Empudece cuando hablas tú Sí, señor Me hace sentir seguro Me guía por senderos de pie Él tierra y tendrá para siempre Los demonios sujetos a Él Ese viento fugaz, esa novena azul Esos astros que esparcen su luz Ese mar agitado por la tempestad Empudece cuando hablas tú Ese viento fugaz, esa novena azul Esos astros que esparcen su luz Ese mar agitado por la tempestad Empudece cuando hablas tú Ese mar agitado por la tempestad Ese mar agitado por la tempestad Que bonito se siente hermano Esa presencia del Señor Eso es, salude, salga de su asiento Dígale que bueno hermano tenerte En este lugar con nosotros Adorando y glorificando El bendito nombre de nuestro Dios Aleluya, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Dios les bendiga Vamos a seguir cantando Para allá en el cielo Aleluya Vamos a abrir la libre Bienvenidos a la casa del Rey Casa de Dios, puerta del cielo Para nosotros Un lugar de reposo para nuestras almas De descanso para el cuerpo hermano Y salvación para nuestras almas Salmos